¡Suscríbete al canal! Eso es lo más lindo y hoy entonces aquí le tenemos a uno de ellos, que él mismo se va a presentar y después entonces iremos también diciendo lo que están preparando en estos días. Bienvenido a Ñandeyar Añeé Entrevista, así le llamamos a nuestro programa. Muchas gracias, soy Luis Alfredo Díaz, aunque sueno como un gallego, soy uruguayo de nacimiento. He vivido prácticamente toda mi vida en Europa, en Finlandia, en Inglaterra y toda mi familia está allá en España y entonces encantado de estar en Paraguay aquí. ¿Hace cuánto tiempo que estás Luis por Paraguay? O sea, ¿vos vas y venís o estás radicado? Habré estado tres o cuatro veces en Paraguay, de hecho, una de las razones por las que estamos ahora es porque hace cuatro años llegamos para dar un concierto y tres días antes del concierto se suspendió por el COVID y entonces todo aquel proyecto se detuvo hasta ahora mismo, ahora estamos haciendo el concierto suspendido. El concierto de hace cuatro años suspendido. Pero entonces esto, Luis, ahora estamos aquí a través de Ñandeyar Añeé y conociendo entonces todo el trabajo que ustedes nos proponen. Este concierto que se llama Marichel en concierto, así, ¿verdad? Marichel sinfónico. A Marichel sinfónico. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que van a presentar aquí en este día sábado 9 de marzo? Mira, hace tal vez cinco o seis años estaba yo de gira por México y coincidí en la casa de Marichel, que es una cantante mexicana, sin duda una de las más reconocidas dentro del mundo religioso de música católica, y ahí conocí al productor de ella que se llama Sergio Cuquejo. Sí, muy conocido aquí en Paraguay. Un paraguayo muy reconocido, ¿verdad? Y entonces comenzamos a pensar la idea de hacer un concierto donde cantáramos todas las canciones mías, porque ella cantaba desde hace mucho tiempo las canciones mías sin conocernos tampoco en persona. En serio. Entonces ahí se creó un concubinato entre varios. Vamos a hacer un encuentro entre la producción de Sergio con su orquesta sinfónica, Marichel cantando, y yo aportando las canciones y cantando algunas canciones también. ¿De qué año estamos hablando, Luis? Hace como unos cinco años. Cinco años. O sea, un año más o menos de preparación que iban a hacerlo hace cuatro años, que se suspende. Exacto, exacto. Y ahora finalmente se puede. Y estos cantos, o mejor dicho, ¿qué tengo que decir? ¿La música es lo que hiciste? ¿Y también la letra o cómo es? Sí, yo he compuesto, digamos, más de dos mil canciones. Ay, Jesús, sí. Tengo 60 discos propios, grabados por mis propias canciones, y más de 200 discos como productor de otros músicos. Ya. Y mis canciones son del tipo como Tan Cerca de Mí, que es un clásico. Sí, ese es muy conocido, todos conocemos. Yo no soy nadie de polvo, no así, toma mis manos, te pido, quiero decir que sí. Oh, ese sí, todo el mundo canta. Por lo tanto, son canciones, la verdad es que para la gente es asombroso pensar, pues ahora estoy conociendo, sin duda alguien tiene que haberlas compuesto, pero nunca pensamos quién las había hecho. Por eso, por eso, esta hermosísima oportunidad, que ahora estoy hablando, había sido con quien siempre estamos cantando, y eso lo hacemos casi siempre en la misa, ¿verdad? Es una cosa bonita, porque lo importante es la canción, lo importante es el acto como tal de alabar a Dios, etc., etc. Pero hay una parte un poquito, digamos, triste, que deberíamos sacar alguna reflexión, aprender algo, y es por qué nuestros músicos católicos, nuestros compositores católicos son tan desconocidos por el pueblo. Así mismo, así mismo. Tal vez nos contentamos solamente con la música que tenemos ahí, lo cantamos y listo. Pero fíjate que en otras realidades eclesiales, con mucha facilidad tú nombras uno, dos o tres nombres de esos autores conocidos, y todo el mundo, dentro de su contexto, sabe quiénes son. Sí, claro, claro. En nuestra realidad no es así. Esto canta Shakira, esto canta Roberto Carlos. Sí, sí, eso en el mundo secular se llama fácil, pero me refiero al mundo espiritual, religioso. También, por eso digo. ¿Verdad? Porque en otras realidades hay otro respeto, otro reconocimiento, no sé por qué. De alguna forma es una realidad. Yo que llevo más de 50 años en esto, lo digo con mucha tranquilidad, sin ningún dolor, sino simplemente por eso. Es interesante por qué no ha pasado así. Claro, claro. Hay un cantante mexicano muy conocido que se llama Emanuel, por cierto, que ha tenido una experiencia de fe hace unos años muy bonita, y este cantante me dijo, Luis, si alguna persona en mi campo secular tuviera canciones, es como tú, que tú vas a cualquier sitio, te pones a cantarlas y todo el mundo las conoce, esa persona sería famosísima y riquísima. Yo dije, yo ninguna de las dos cosas. Bueno, Luis, pero podemos hacer aquí un trato también, ¿verdad? Hagamos un trato. Porque nosotros estamos, coñan, de Yarañé. Es el primer canal católico que tenemos aquí en Paraguay. Qué bonito, qué bonito. Estamos transmitiendo 24 horas. Magnífico. Bueno, y nosotros justamente en nuestros programas vamos pasando en los videoclips. No sé si ya tenemos con tus canciones, también tenemos esto, o todavía no, o cómo andamos con eso. Porque más de 2.000 composiciones. Son muchas canciones. Sí. Y decenas de videoclips en YouTube, evidentemente, te podrás imaginar. Más el trabajo que yo hago desde hace muchos años para EWTN. Yo tengo un programa que se llama Canta y no Llores, que por cierto se grabó aquí. Hace cuatro años cuando yo vine, empecé a grabar una serie de programas con músicos locales, y luego se retransmitió a través de EWTN por todas partes del mundo, porque EWTN tiene una cobertura internacional. Es el canal, digamos, católico más internacional. Así mismo. Entonces yo he hecho cuatro series de programas. En serie. Grabado, entrevistando a los músicos, y luego ellos haciendo su samplaguet en vivo, digamos, ¿no? Claro, claro. Tanto de Centroamérica como de México, como de Estados Unidos, como de España. Y también, por cierto, de Paraguay. Pero sí que sería bonito pensáramos algún proyecto de usar la música que está ya grabada. Por eso, por eso. O grabar cosas nuevas también que pudieran hacerse, ¿no? Claro, claro, claro. De hecho, este concierto que vamos a tener va a estar grabado. Entiendo. Va a estar totalmente grabado de forma profesional en el teatro. Estábamos hablando de eso con Sergio, justamente. Muy bueno que lo utilicen. Porque nosotros generalmente utilizamos también otros materiales, y solemos decir, queremos que sea de producción también nuestra, ¿verdad? Claro, claro. Porque no como del país, de nuestra gente. Exacto, exacto. Que son cosas muy interesantes y que nos animen también. Magnífico. Como en un momento, Sergio, me decimos, queremos utilizar también para que se pueda difundir, ¿verdad? A nivel cultural y todo lo que se está haciendo. Y la música además es dinámica, dinamiza un canal o la radio o lo que fuera, lo dinamiza, ¿no? Si es todo palabra, a veces es importante que haya un poquito de música también. Claro. En la programación me refiero. Bueno, nosotros, Luis, vamos a volver enseguida, de nuevo, ahora vamos a hacer una pausa, y sobre todo en la segunda partecita queremos conocer un poco, porque dos mil composiciones, realmente es una riqueza maravillosa. Y entonces la pregunta va a ser, ¿cómo es que va surgiendo eso? ¿Cómo te va surgiendo? Y a ver, entonces, ir conociendo a ver si tenemos algo de ese espíritu. Cuéntanos en secreto de cómo se... No, no, componer no. ¿Sabes lo difícil, padre? Lo difícil es componer una cosa que a la gente le capte. Le capte. Y la cante a nivel así. Eso es lo de realmente difícil. Eso es lo más difícil, ¿verdad? O sea, el famoso orequiavile, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Bueno, nosotros volvemos entonces enseguida con más Ñandillarañe Entrevistas. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandillarañe. Y al mismo tiempo, invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra Fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la Palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Queridos amigos, estamos volviendo con más Ñandillarañe Entrevistas. Y hoy estamos con Luis, que es un gran compositor, como estábamos escuchando. Ahora también vamos a escuchar cosas maravillosas, está este sábado 9, 20 horas en el Teatro Municipal aquí de Asunción. Ignacio Apanes. Todos estamos invitados y sobre todo como música cristiana, religiosa y entramos en el aspecto cultural. En fin, todo lo que significa el arte, la música. Bueno, y sobre esto justamente Luis, queremos conocer un poco, ya que sos un gran trabajador, entonces, de la parte musical. La inspiración, vos estabas diciendo que lo más difícil de una vez es lo que le guste a la gente, ¿verdad? Claro. Pero, ¿cómo surge un poco esta inspiración? ¿Cómo vos lo sentís? Y después se va, como dice Martín Fierro, me va surgiendo como agua al manantial. Exacto, exacto. Mira, te voy a contar tres o cuatro experiencias, cómo surgieron esas canciones de clásicos, que son clásicos. Yo tuve la suerte de grabar el primer disco de música carismática que se hizo en español, que se llamó Ben Espíritu Santo. El Ben Espíritu Santo. No se había hecho ningún disco carismático en ese momento, en la iglesia todavía. Estamos hablando de hace más de 40 años. Ya. Y me ves así, tiras, ¿qué viejo es este señor entonces? Yo era muy jovencito. 60. Poquito más. Poquito más. Yo era un poquito, yo era muy joven cuando lo compuse y entré en la música de este tipo. El caso es que grabé ese disco. Yo quería tener un tema mariano dentro de ese disco. Sí. Era la renovación carismática que comenzaba en nuestra realidad. ¿De qué año estamos hablando? 40 me dijiste, ¿verdad? 40 años atrás. Sí. ¿De el 80? Sí, 40. No, más todavía, más todavía. ¿En serio? Sí, 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 más todavía. Sí. Y fíjate que la renovación tiene 52, 53 años. Ah, ya, ya, ya. Como tal, o sea, que tampoco puede ser mucho más. Exacto, pero ya por los 70, mediados de los 70. Quería tener un disco mariano, una canción mariana, y compuse tres canciones para seleccionar una de ellas. Y la primera que salió me pareció demasiado simple, demasiado sencilla. Digo, esta canción es muy básica. La gente va a decir que es una canción para niños, prácticamente. Sí, sí, sí. Porque decía, quiero decir que sí, como tú, María, como tú, un día, como tú, un día, quiero decir que sí, y quiero decir que sí, quiero decir que sí, y quiero decir que sí, y luego quiero negarme a mí, y como tú. Yo pensé, esto va a ser muy básico, muy básico. Y no la grabé en ese disco, grabé otra. ¿En serio? Grabé, puse esta canción con más armonía, con más letra, más inteligente, etcétera, etcétera. Que hoy en día nadie se acuerda de esa canción. Pero la cancioncita primera que yo hice. Claro, claro. Se fue haciendo famosa solita por ella misma. Claro. Y yo aprendí ahí una cosa importante, padre. Yo aprendí que esa fue la razón por la que el padre eligió a María. Por la sencillez. Ah, sí, sí, sí. Qué interesante. Sí es. Claro, ¿no? Eso fue el que quiero decir que sí. Y luego que compuse, por ejemplo, una canción que llamó Tan cerca de mí. Sí, ese también es famosísimo. Y eso, sin duda, es una de las canciones más populares dentro de la comunión. Es un canto de comunión. Sí, sí, sí. Yo no lo pensé de ninguna manera para un campo de comunión. Claro. Muchas veces con los liturgistas, andamos ahí diciendo, con los liturgistas hay que tener cuidado, dicen, porque con un extremista, con un revolucionario, se puede dialogar, pero con un liturgista. Eso sabemos en el nivel eclesiástico. Exacto. Se dice... Y la voz no te permite con la música religiosa. Recuerdo estar también al comienzo de la renovación carismática, estar sentado en el suelo, en un taller de pintura. Yo he estudiado pintura y trabajaba como pintor vendiendo mis cuadros, justamente al comienzo de mi edad, a los 18, 19, 20 años. Y venían jóvenes a mi casa, yo tocaba la guitarra. Nos sentamos en el suelo porque no teníamos ni tantos asientos, teníamos 25, 30 jóvenes. Y de pronto me pareció como una vocecita cantándome al oído eso, tan cerca hasta lo puedo, Jesús está aquí, le hablaré sin miedo al oído. Y compuse la canción y ahí se quedó, esa cancioncita, ¿no? Pero nació, como te digo, de una forma totalmente natural, espontánea, ¿verdad? Como una especie de vocecita. Si uno supiera la fórmula para poder hacer canciones que las cante todo el mundo y que sean hits, digamos, sería maravilloso. Pero no, no es así, es un milagro, es una cosa, eso por decirte esa canción. Y el Yo no soy nada y del polvo nací, que se grabó también para el disco Ben Espíritu Santo. Yo me imaginé que esta canción sí que iba a ser empleada en la catequesis. Yo me imaginaba a las señoras, las hermanitas de la catequesis poniéndole las manos, toma mis manos, toma mis labios, tuyo soy, no sé qué. Yo me imaginaba esto, pero la canción se hizo popular para todo el mundo y todo el mundo la ha cantado, digamos, no solamente los niños, ¿no? Pero bueno, sí que hay un secreto en esto de hacer una música tan básica y tan sencilla que no es simple, ¿verdad? Que es sencilla pero no simple, ¿verdad? Que puede, por lo tanto, interesar a los niños, que con facilidad los niños lo aprenden porque no hay demasiada fraseología, porque las melodías de por sí son memorizables fácilmente, ¿verdad? Claro, claro, claro. Entonces, hay un gran secreto en hacer ese tipo de música sencilla, digamos, ¿no? Y yo intento practicar ese arte. Claro, claro, claro. Qué lindo. Y ahora, Luis, lo que ustedes están proponiendo aquí en este sábado, tenemos, además de que ya contaste un poco que estaban queriendo hacer ya hace cuatro años, ¿verdad? Pero ahora, sobre todo, sobre qué se están centrando un poco, qué estilo de música, qué es lo que están queriendo ofrecer. Repito, serán todas canciones mías. Sí. Unas 16, 17, 18 canciones. Sí. Con orquesta sinfónica. Esto es una cosa espectacular. Sí, por eso. Eso no es normal. Y yo que estoy constantemente dando conciertos por ahí, te digo que no es normal tener un concierto de música católica de alguna otra índole, sí que hay más, porque ellos tienen más negocio y más empresa y más movimiento, digamos, y su gente le sigue más y, por lo tanto, pueden invertir más. Claro. A nivel católico, un concierto, en un teatro, con toda la amplificación magnífica, las luces, las cámaras retransmitiendo todo aquello, por cierto. Y luego varios sacerdotes, cantantes paraguayos que van a estar cantando también, acompañando en esas canciones, pues no es normal, no es nada normal. Por lo tanto, yo les animo a todos los que nos están viendo en este momento que no se vayan a perder este sábado a las ocho de la noche en el Teatro Ignacio Apane, municipal. Ignacio Apane, municipal. Sí, así mismo. Que se vayan antes para sacar la entrada. Esto es, sí. 35 mil guaraníes cuesta. ¿Qué es que es un regalo? No, realmente, de todo lo que estamos escuchando, un espectáculo de esta índole. No, no, no. Sí, sí. Pero yo, verdaderamente, primero lo diste felicito. Gracias. Y te agradezco también. Primero, lo que estás haciendo. Gracias. En cuanto a escuchar así dos mil una producción, esa es, pero gigantesca y hermosísima en toda esta trayectoria, ¿verdad? Por otra parte, también, el hecho de acompañar y estar también para un lanzamiento así tan interesante, un concierto, un sinfonía, ¿verdad? Y que vengan otras personas, incluso de otros países, ¿verdad? Así es. Como es desde México, Marichel. Marichel, Marichel. Que es muy conocida y así también. Y sobre todo, aquí en el Paraguay mismo, ¿verdad? Que conocemos las que están organizando, Sergio Cuquejo, muy conocido también. Y ahora al frente también el Teatro Municipal. Y toda esa fuerza. Entonces, necesitamos como iglesia también despertarnos. Así es. Así es que quiero escuchar un último mensaje de tu parte, Luis. ¿Qué le diría un poco a nuestra gente, a nuestros feligreses, al cristiano de por sí, en cuanto al arte, a la música y cómo acompañar estos conciertos también? Una palabra para los jóvenes compositores o los coros de nuestras parroquias. Tenemos centenares, sin duda, de gente que canta y tal. Muchas veces la gente me pregunta, danos un consejo, ¿qué podemos hacer? Y yo les digo, seguir estudiando. Es importante estudiar, prepararse. No todo el mundo va a llegar a ser profesional de ninguna manera en este campo. Porque es un campo muy competitivo y complicado de hacer, ¿verdad? Pero les animo a estudiar un poquito más. Aprender un poquito más de acordes, si estás tocando la guitarra o algún otro instrumento. Primero elemento. Segundo consejo bueno. Para un grupo o para un solista. Tener un acompañamiento espiritual. Son ministerios lo que hacemos con la música. Empiezas en tu contexto de parroquia, sales un poquito a otro ambiente y alguno incluso va a salir fuera de las fronteras, ¿verdad? ¿Y qué necesitas? Pues un acompañamiento espiritual. El aplauso, la hinchada que vayas a tener y tal. Será muy bueno y muy positivo, pero también tiene un poquito de complicación. El ego se te pueda subir para arriba. Entonces, esa espiritualidad, que fue la motivadora, sin duda, de tu servicio, ¡bum! se va desinflando. Por lo tanto, primer consejo, estudiar. No decirse, pues ya sé suficiente, no. Siempre estudiar, prepararse un poquitito más para saber, para que lo que estés haciendo, pues tenga una calidad mayor. Y segundo, tener un acompañamiento espiritual con un sacerdote, con quien tú hablas a lo mejor una vez al mes. O sea, un acompañamiento espiritual no es lo mismo que un sacerdote con quien tú te confiesas. Tú te confiesas, digamos, que pueden ser distintos. Un acompañamiento espiritual es con una persona que te va conociendo, que va conociendo tu trayectoria y que te pueda aconsejar mucho más en cuanto a tus necesidades, digamos, espirituales, materiales, qué sé yo. Y cuando uno está mejor espiritualmente, también seguramente que la inspiración, ¿verdad? Te viene mucho más. Sí. Imagínate que esto pasa con muchas personas que nos toca ir a dar un concierto y tú acabas de tener un problema a lo mejor con tu esposa diez minutos antes. Sí. Y tienes que subir arriba. No les pasa a los padres, por suerte, de tener que subir arriba, digamos... Con problemas con la esposa. Porque ha tenido un problema con la esposa. Pero tú has venido en tu coche y has venido en una discusión con los niños, con lo que fuera y tal, y de pronto te toca decir una palabra, dar un consejo y lo que fuera y tal. Entonces, tienes dos opciones, ¿verdad? Te callas, dices, pues hoy no estoy en condiciones y me callo. Sí. Tienes una segunda opción que, digamos, haces simplemente el teatro. Sí, claro. Y sonríes, dices las palabritas aprendidas de memoria y tal. Y tienes una tercera opción, que es la que yo empleo de vez en cuando. Decirles a la gente, señores, no me encuentro en condiciones espirituales, pero tengo la responsabilidad de estar haciendo lo que estoy haciendo aquí. Ah, ya. Pueden ustedes rezar por mí para que el Señor me perdone, me haga más paciente, me haga más caritativo, más responsable y tal. Claro, claro, claro. Y que a lo mejor las palabras que vaya a decir no salgan necesariamente del mejor ejemplo del mundo, pero salgan de él y tal. Y a la gente a veces les convence. Les convence. Les convence más. Ahora, justamente, ya que me dijiste eso, ¿alguna vez tenés alguna música así cuando estaba un poco? ¿Alguna música de relax? Que te surgió ahí después de eso, de ese momento. O sea, como una rabia y como que sale algo. No exactamente, pero fíjate como sí estas características. Yo iba corriendo por una calle para llegar a un lugar donde tenía que dar una charla y me estaban esperando. Yo iba tarde. Sí. Y entonces iba molesto porque no me gusta quedar mal. Claro, claro, claro. Y entonces, mientras iba corriendo, comenzó a sonar dentro de mi cabecita una canción que decía No pongáis los ojos en nadie más que en él. No pongáis los ojos en nadie más que en él. O sea, no adoréis a nadie. O sea, como diciendo, ¿por qué me estoy apurando tanto? No esperéis a nadie más que a él. Ah, ya. Que no me esperen a mí, que le esperen a él. Porque solo él nos puede sostener. Y cuando iba llegando, llegué en paz. Me disculpé. Claro, claro. Me disculpé. Pero la enseñanza que yo saqué es, no depende finalmente de nosotros. Claro. Si alguna acción positiva va a salir por las palabras que tú digas, por tu canto, por lo que sea, es porque el Espíritu Santo ha usado a este inútil siervo. Qué bien. Bueno, muchísimas gracias, Luis, por esta experiencia compartida, que es de vida, se nota. Y siempre esa inspiración también que sale de lo más profundo es lo que después se pone en la música, ciertamente. Así es que, queridos amigos, nos vamos despidiendo en este momento y agradecemos también la presencia de Luis. Y todos tenemos que encontrarnos este sábado a las 9, o mejor dicho, a las 8, 20 horas, 20 horas en el Teatro Municipal Ignacio Apane. 35 mil guaraníes en la entrada y todos tenemos que... Y se puede comprar ahí mismo en el lugar, ¿verdad? También, sí, sí, en el mismo lugar. Si va con un poquito de tiempo para no perderla. Entonces vamos a escuchar y tienen esta Maricel y otros sacerdotes también, dijiste. Y varios sacerdotes, sí. Que van a acompañar eso. Bueno, y dejamos así la bendición del Señor para cada uno de ustedes y especialmente también le dejamos una bendición especial para Luis, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima entonces con más... Y en The Yarañe Entrevistas. ¡Gracias! ¡Gracias!